¡Hola! ¿Qué tal mis rebeldes? Yo soy Leidy Comunica y como me encanta comunicarles, pues hoy les traigo una noticia, pues no sé si sea muy importante o no para ustedes. Entonces resulta que ahora con todo esto de los reencuentros, bueno de los chaborrucos, con todo esto de los reencuentros, pues ¿quién creen que quiere volver al ruedo? Pues nada más y nada menos que el grupo Garibaldi, así como lo están oyendo ustedes. Entonces resulta que este grupo estuvo de invitado en un evento que hubo en Monterrey, Nuevo León, en un evento muy famoso que se llama Pal Norte, entonces pues como quien dice a ellos ya los bautizaron los regios y creo que ellos están seguros de que los regios les dieron su bendición para arrancar con todo esto del reencuentro. Yo más que nada, sí como no con mucho gusto, creo que todo esto de los reencuentros sería reencuentro pero de todas las enfermedades, de todas las enfermedades como es osteoporosis, como es varis, como es el azúcar, la presión alta y no sé, todas estas enfermedades que se derivan de alguien cuando ya es un poquito mayorcito. Bueno, para no decirles mayorcito sería Chavo Rucos, así les nombraremos a todos estos integrantes Chavo Rucos, para no decirles viejitos. Bueno, y como ellos ya se probaron que según ellos dicen que el público los aceptó muy bien, por ahí había algunos rumorcillos de que a lo mejor se integraban a los 90 Pop Tours. ¿Ustedes qué creen mis rebeldes? ¿Creen que se integren o no? Bueno, por ahí hay rumores pero yo creo que a mi Ari Boroboy no le va a parecer muy buen negocio integrar a estos Garibaldis nuevos y les digo nuevos, ¿saben por qué? Porque al parecer pues no estará ni Charly, no estará ni Sergio Mayer, ni Pati Manterola, ni Pilar Montego, o sea, no estarán todos los que conformaban parte del grupo Garibaldi. Así que, pues yo la veo muy difícil como que a Ari Boroboy le entre aquí a este trueque, a este negocio, porque de los viejitos Garibaldis estará nada más, creo que Paula se llama, la integrante de esta güerita que siempre estuvo, si me equivoco, pues aquí les dejo el nombrecito a un ladito. Y Javier, o sea, estarán solamente Javier y ella, entonces pues yo creo que la gente no quiere ver a todos esos integrantes, sino que quiere ver a los integrantes que estaban desde un principio. Pero pues los integrantes que estaban desde un principio, miren, por ejemplo, el Sergio Mayer anda en eso ya metido en lo de la política, como era de esperarse. Pati Manterola está viviendo en Estados Unidos y está muy dedicada a sus hijos. Pilar Montenegro, es por eso que les digo que ya viene el reencuentro de las enfermedades, porque Pilar Montenegro creo que no se integrará por motivos de salud que ya sabemos que viene padeciendo desde hace mucho tiempo. Y este muchacho que se llama Víctor, al parecer está muy, muy metido en todo esto de lo del teatro. Entonces todos ellos por esos motivos no estarán. Y Charlie, pues ya sabemos que está en todo eso de lo de sus bares y todo eso, pues tampoco estará, me imagino yo. Pero resulta que al parecer ya este reencuentro es formal, ya que ya tienen, según ellos, varias fechas ya, que ya los contrataron para varias presentaciones en diferentes plazas. Y pues sí, a más de 30 años este grupo pues decide reencontrarse. Y también pues obviamente en su mente no descartan la posibilidad de que algún día se pudieran juntar todos los Garibaldis. Creo que en total serían 10 u 11 Garibaldis. No descartan juntarse en algún escenario para que así se disfruten todos, salgan todos juntos y así llenar las taquillas y llenar todos los escenarios. Pero pues para eso todavía falta mucho, yo lo creo. A raíz de todo esto también, mis rebeldes, esta noticia ha desatado muchos malos comentarios, como también buenos, que son poquitos, pero son más los malos. Entonces, y tales son los comentarios como unos dicen por ahí, madre santa, que tremendos vejestorios. Otros dicen por ahí que los noventas formó parte de una historia muy bonita, pero que solo deben de quedarse ahí en la historia. Y otros le siguen nombrando chavo rucos, porque yo me imagino que al subirse al escenario, pues al momento de estar bailando, yo tengo una bolita que me sube y me baja. Ay, pues ahí les van a tronar todos los huesitos a cada uno de los integrantes, porque pues ya no están muy jovencitos, que digamos. Y bueno, en mi opinión personal y muy personal, digo no se lo tomen tan a pecho, yo creo que ya no están para esos trotes. Y les voy a decir por qué, mis rebeldes, porque miren, este grupo Garibaldi obviamente está mucho más grandecito, por no decir viejo, que por ejemplo los de Mercurio o los Magneto. Y miren que soy fanática de Mercurio y de Magneto, cuando yo los fui a ver en un reencuentro, bueno los de Mercurio están más chavitos, cuando yo los fui a ver en un reencuentro, estaban bailando y cantando y la verdad uno que otro ya no podía ni con su alma. Entonces imagínense estos muchachos de Garibaldi que son, ¿qué? ¿Qué les gusta? ¿15 años, 20 años mayores que los de Mercurio o menudo? Bueno, pues imagínense nada más el espectáculo, obviamente van a dar un gran espectáculo, pero con todos los achaques de cada quien. No lo sé, no estoy asegurando tampoco, habría que ver qué tan bueno está el show, que eso sí, todas las canciones de Garibaldi y todo lo que fue Garibaldi, pues sí fue un éxito y estuvo muy bueno. Pero, como dice el dicho, no es lo mismo los tres mosqueteros que 20 años después. Y bueno, pues yo por mi parte les deseo mucha suerte muchachos, no es por ser negativa, pero pues suerte. Ojalá y les vaya muy bien y ojalá que todos los fanáticos que tenían, pues llenen esos lugares y agoten todos los boletos en las taquillas. Y bueno mis rebeldes, como ya les estuve pasando aquí algunas fotitos de todos estos integrantes, pues que para mí son nuevos, no lo sé para ustedes. Este, pues juzguen ustedes mismos y ya, este chismecito llegó hasta aquí, porque ya me cansé, ya me voy a dormir o ya me voy a comer, no lo sé. Así que aquí los dejo, espero les haya gustado mucho, si fue así, pues me regalan un like y si no, pues nada más ignórenme como siempre. No olviden suscribirse a mi canal y seguirme en todas mis redes sociales, bueno que por el momento nada más tengo Facebook y Twitter y muy pronto voy a tener Instagram. Así que ya les aviso que muy prontito tendré Instagram para que me puedan seguir así todos los días. Y ya, les mando muchos besos, muchos abrazos y muchos apapachos y si Dios de ustedes me lo permite, nos vemos a la próxima. Chao. 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 ¡Gracias! ¡Gracias, Montenegro! ¡Mejores padrinos no podemos haber tenido! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!